Muchas gracias. Esto merecería la pena porque sean las que sean lo merecen todo y evidentemente están en peor situación de demandar determinados servicios. Lo que sí es que sufren más silencio. Evidentemente son más reacias por falta de anonimato y confidencialidad del entorno y sufren una violencia psicológica, una violencia de control y una violencia económica de mucha prevalencia. No puedo desvelar, por no decir reventar, la presentación del estudio pasado mañana con Fademur, pero se lo haremos llegar, si quiere, directamente a través de la presidenta para quienes tengan interés. Precisamente hablando de la cobertura telemática o telefónica de estas mujeres, es por lo que necesitamos un avance de digitalización y de mejora de los servicios que tiene que ver también con lo que comentaba ahora mismo doña Lidia Guinald, aunque no solo, pero es que precisamente por la posibilidad de utilizar dispositivos que puedan darte más seguridad, incluso un poquito más discretos también, que la victimización secundaria y también llevar… Pues estos empezaron siendo, yo los ordené colocar unos considerables ladrillos, con perdón, que operaban con 2G, en fin, que es que cuidar determinadas digitalizaciones, modernizaciones, etcétera, y desde luego en el caso que preguntaba él, la mayor cobertura. Aparte hay que intentar evitar falsas alarmas, que a las mujeres es a las que tiene replegadas en su casa, porque es verdad que puede dar lugar a falsas detenciones de hombres si les sale la policía la alarma, pero eso se comprueba rápido, las que realmente se repliegan en sus casas. En fin, que cualquier mejora técnica y para lo cual hemos pedido, y no solo eso, también para que hubiera centros de crisis 24 horas en todo el territorio nacional, pero en concreto los avances telemáticos realmente a veces los vemos como algo más lejano de lo que es. Yo, si me permiten entrar casi en los proyectos personales, tengo el sueño de que una vez oía una científica del CSIC de este país, es decir, que estaba trabajando en un proyecto que ella llamaba Bindi, como el puntito rojo de las hindúes, que creía que ahí podía introducir tecnología 5G con geolocalización y de punto a punto, como los de... Yo a veces sueño, o sea, me emociono pensando que podríamos llevar en un colgante, en una pulsera, a eso vamos a pedir dinero a Europa, porque evidentemente con los concursos que podemos hacer y el presupuesto que podemos hacer en España, pues se presentan las tres operadoras que ustedes están pensando, que son esas las que se presentan, se la lleva la que ustedes están pensando, que bien, pero claro, es muy limitado comparado con intentar realmente una innovación tecnológica en favor de las mujeres, porque la tecnología también puede ser feminista y también puede ser política de cuidados. Tiene razón en que hay veces que el alejamiento de 500 metros te sales del pueblo, pero es que nadie ha dicho en el Código Penal que no te puedan sacar del pueblo, es que te pueden sacar del pueblo de la localidad, de la comunidad autónoma. Es decir, claro que existe el no volver al lugar del delito y quizá ahí quien ha sido un poco pacato en la aplicación de la ley y en la sacralización de los 500 metros haya sido un poco por efecto contagio el propio Poder Judicial. Quiero decir que me incluyo cuando lo critico en la autocrítica porque, bueno, pues había veces que bastaba con menos, pero efectivamente hay terrenos y en Canarias han dictado órdenes con isla y como además para pasar de una a otra necesitas barco o avión, pues claro que se puede y se pueden hacer cosas sin limitar derechos que den seguridad a las mujeres. Bueno, tomando de estudio, Beatriz, o directamente a Tomás, por si le interesa profundizar en esos números, que seguro que sí da las posiciones que defiende. También se ha ido su señoría de EH Bildu, que manifiesta que tiene las competencias, pero no los fondos… Ay, perdón, es verdad, perdóname, discúlpeme. Vale, pues no se ha ido. Que efectivamente tienen las competencias, pero no los fondos del pacto, porque los de ustedes saben que van por el… Ay, demonios, me acabo de quedar en blanco. El concierto, gracias. El concierto económico vasco tiene mucha razón. Bueno, desde entrada en su comunidad autónoma y no es de un partido ni de otro, han sido peoneras en muchas medidas. Y Emma Cunde ha sido un ejemplo para muchas y ha tenido buenas prácticas que las demás han escuchado. Tiene razón en que esto fue una pandemia sobre otra pandemia, que de hecho es que ha situado las políticas de cuidados frente al espejo a las no políticas de cuidados. Es que de eso hablamos cuando decimos que el neoliberalismo feliz pretende despojarnos del paraguas de lo colectivo, cuando claro, eso desabriga a quien no tiene techo. Es que es todo tan evidente lo que ha pasado y que la apuesta por los servicios públicos y las consecuencias de la crisis anterior, pues en fin, se gestionaron, digamos que en contra de las mujeres, como se demostró y ahora está intentando revertir ese efecto. Es verdad que al principio nos decían que disminuían las denuncias. Eso es cierto. Nadie dijo que disminuía la violencia. En Navarra ya lo tienen medida la de junio, dice que ha incrementado un 30% en 2019. Es verdad que se cerraron puntos de encuentro. Fíjese, las primeras consultas que tuvimos en 016 fue precisamente de madres y por eso tuve que llamar en fin de semana a Fiscalía y a Consejo General de Poder Judicial, a Presidenta de Observatorio, porque no teníamos una respuesta legal. Pero coincidimos en qué teníamos que decirles, con cierto riesgo de que después, si las mujeres nos preguntaban, ¿esto puede acarrearme una sanción judicial? Sí, nadie te puede decir que no. Pero vamos a adoptar una medida con cierta perspectiva, que era, vuelvan los niños a su domicilio habitual con las custodias y, desde luego, no se pena no ir a un centro cerrado, pero además ni siquiera se inicia el viaje. En fin, que hubo que mirar muchas casuísticas con los puntos de encuentro familiar, pero fue una preocupación constante de los primeros días. Sí que he planteado una cosa que es una cuestión competencial, pero a otro nivel. Vamos a ver, dice, en Navarra la justicia aplica el ámbito estricto de la Ley Orgánica 1.2004. Claro, tienen una ley más avanzada en Navarra, en Los Cádiz, en nuestras comunidades autónomas, a nivel socioasistencial, de prevención, de obligaciones para garantizar los derechos de las víctimas. Algunas despuntan en vivienda, otras. Pero, claro, en el ámbito de la justicia sí es verdad que o aprobamos el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual o no hay avance porque es materia penal, que es absolutamente reservada el Estado. Quiere decir que esa crítica, sin embargo, no se puede imputar a la justicia porque trabaja, ojalá se coordinara mejor con los servicios de protección integral. Pero es verdad que o cambiamos las leyes penales en estas leyes orgánicas o no podemos decir luego que los magistrados no aplican Estambul en el ámbito penal, aunque, bueno, con matices que no me da tiempo a exponer. El grupo vasco hablaba de cooperación. Es verdad que yo he usado demasiado la palabra coordinación, le admito la crítica. Es más cogobernanza, es más cooperación. Se trata de asumir responsabilidades y obligaciones para garantizar los derechos de todas las víctimas. Aunque también es verdad que el Estado provee de servicios a todas las víctimas, también las de Euskadi, como el 016, a Tempo y Dispositivos, y que se coordinan con la Erchancha. Pero, bueno, la relación, le admito que debería haberla tildado de cooperación y menos de coordinación, como él ha dicho, desde el respeto mutuo y con las particularidades económicas del concierto, que es una palabra que no sé por qué no se me queda. Doña Sara Jiménez, en nombre de Ciudadanos, le agradezco la intervención. Sí que ha preguntado si había más denuncias o más casos tras el confinamiento. El Consejo General del Poder Judicial va un poquito más tarde con los números de denuncias, porque sabe que va al trimestre, que está en marzo, pero sí que ha dicho que en el segundo han disminuido un 14%. En el segundo semestre las órdenes de protección también y las sentencias parece que un 50%. Entonces, quizá sí que tendrían que hacer la reflexión de si como servicio esencial ha estado a la altura o realmente se ha permitido a las mujeres entrar por esa puerta que ya hemos calificado de estrecha. Sin embargo, no hubo ese aluvión de denuncias que se pensaba en algún sitio. Yo, sí hemos comentado en algún lugar, en algunas ocasiones y foros, y creo que lo compartiremos, en que la violencia de control no es una violencia doméstica, es una violencia que domestica. Entonces, en el momento en el que se rompen un poco las medidas de confinamiento, las mujeres empiezan a tener algo más de libertad. La sensación de pérdida de control del agresor controlador es tan desproporcionada que reacciona hacia la violencia física. Sí que hemos visto en el Consejo Interterritorial de Salud más partes de lesiones. No me atrevo a dar cifras porque, claro, como las denuncias y las lesiones todavía las tenemos en estudio, pero creo que las medidas específicas para la COVID-19, la verdad es que creo que los datos han corroborado que eran necesarias, que estaban ahí. Podríamos haber hecho más, seguramente. Ojalá también se hubieran ratificado y todos los grupos hubieran estado a favor. Sé que el suyo lo estuvo y quiso ratificar el Real Decreto y se lo agradezco. Me preocupa un poco, comparto un poco la preocupación de lo del mismo saco cuando damos el número de prevalencia grande. Ahí yo creo que es un poco, se debe más bien al mundo comunicativo, en el que nos movemos y a los 240 caracteres que admite Twitter, si no me equivoco. Porque es verdad que había un macroestudio de una minuciosidad. Además, ha existido que la diferencia es grande de cuando te llaman, te escriben, escriben lo que tú dices. Algunas macroencuestas como estas tienen que ser asistidas, mitad de papel, mitad... Hay gente que está verbalizando por primera vez y gente que dentro de esa dinámica de verbalización está sufriendo. De hecho, cuando se prepara a las encuestadoras les dice que no intervengan, que no opinen, porque son unas situaciones, son encuestas largas. En fin, que a mí también me gustaría, todo esto para decirles, que a mí también me gustaría que discriminaran más los titulares. Porque yo sí tengo números en la cabeza, el del acoso, por ejemplo, el 40% de acoso. Bueno, pues es que quizás hay que dejar de reírse, de minimizar o de llamar piropo. Porque fíjense, el acoso en España es un delito que requiere denuncia de la víctima. Si tan convencidos estamos todos de que un señor te avergüence, que no conoces de nada, te avergüence, te humille por la calle o te toque en un transporte público, te lo tienes que tomar como piropo, habrá un consenso social, es que es piropo para él, piropo para mí. Pero si yo me he sentido avergonzada, humillada, abejada, puede no ser un tocamiento, puede ser una palabra. Si yo me he sentido avergonzada, humillada, abejada, desde los ocho años, porque es que lo estamos viendo a esas edades y se denuncia, pues evidentemente ya solo por eso hay una percepción distinta. Las mujeres tienen más percepción de la violencia y están más formadas en ella que los hombres que hasta de adolescentes tienen menos percepción de comportamientos hasta que se incide. Cuando realmente se explica, oh, se hacen ejercicios de alteridad, de empatía, entonces ya empiezan a ver, y ese anuncio que hubo, creo que era argentino, de un hombre que iba siendo piropeado por la calle, odio este gesto, pero se me ha ocurrido otro, creo que fue clarividente para los propios hombres. Pero vamos, le agradezco porque comparto lo del saco en el sentido de que los titulares a veces te amargan un buen trabajo, pero bueno, también es verdad que ayudan mucho a la difusión. Estoy de acuerdo con que la retirada de la denuncia es un momento de riesgo, la denuncia en sí es un momento de riesgo, por eso estamos siempre tan empeñadas en poner medidas previas que no dependan de la denuncia. Claro, si tú tienes una alternativa habitacional inmediata, un sitio seguro, si encima puedes declarar de sitio seguro, si te ofrecen autonomía económica, sin el ingreso mínimo vital, una medida que era para salir de la pobreza y para salir de la violencia, porque justo a las mujeres víctimas de violencia de género o de trata con fines de explotación sexual o de explotación sexual, no se les exigía el requisito ineludible para los demás colectivos de la residencia legal y continuada durante un año, te están ofreciendo salir de ese círculo de dependencia. Así que sí, es un índice de riesgo y es un índice de riesgo que se puede evitar, precisamente no poniendo el acento en que la protección dependa de la denuncia. Y lo último que comentó del acoso sexual en el trabajo y del acoso laboral por razón de sexo, claro que nos preocupa mucho y la macroencuesta afortunadamente lo contiene y todavía tenemos algún trabajo más en coordinación con los sindicatos, con algún sindicato que seguro que va a estar interesante. Pero convendremos en que la prevalencia del acoso laboral por razón de sexo y el acoso sexual en el trabajo tiene mucho que ver con la precarización. La jefa lo denuncia. El último escalón del ámbito laboral no, porque se exige una valentía y las valientes también comen y muchas veces también tienen que dar de comer. Lo que explicó el grupo republicano de lo que comentó y preguntó, bueno, cómo evitar que convivan en el estado de alarma, la falta de perspectiva de género de algunas medidas, creo que se fue reconduciendo enseguida. O sea, la primera medida a nivel mundial fue el aislamiento y enseguida empezaron las goces feministas que a este gobierno no le hace falta que le vengan de fuera a decir que, cuidado, que había un colectivo concreto al que no se podía salvar de la COVID condenándolos a un confinamiento con su agresor. Estaremos de acuerdo entonces por eso mismo que ya ha dicho, en que el ingreso mínimo vital, el conseguir independencia económica y luchar contra todas las formas de violencia, incluida la trata, son esenciales. Ha criticado el cierre de prostíbulos como una medida inefectiva y ha hablado de la impunidad del proxenetismo. A ver, el proxenetismo pasa un poco lo mismo que comentaba con la compañera, con su señoría de H. Bildu, tiene que ser una ley estatal y si se quiere penar tiene que ser código penal. Y acabamos de pactar y además de muy buena sintonía con justicia no recuperar lo que se llama, curiosamente, tiene un nombre como socialmente aceptable, ¿no? Tercería locativa, ¿no? Bueno, si quien se lucra de la prostitución ajena, que eso evidentemente está dejando fuera las cooperativas, y algo que haya más, más. Es decir, quien se lucra de la prostitución ajena, incluso arrendando y no solo inmuebles, hostales, pisos, también se persigue y sobre todo se persigue a la industria y se persigue a la persona jurídica y no se hace pagar a la persona física a la que, como sabemos en otros tipos delictivos, como los delitos contra la libertad en el trabajo, la seguridad en el trabajo, se acaba nombrando director de seguridad al peón que se sube al andamio y entonces la persona física no, no. Vamos a la persona jurídica, vamos a la disolución de la persona jurídica y a que no se trate de clausurar a ser posible un local y que se abra al de al lado con otro nombre y el mismo TPV para cobrar, ¿no? Que se trate de verdad del cierre de la empresa. Y todo esto, desde luego, tiene que ir acompañado y lo anunció la ministra, quizás no lo… Creo que sí lo dije, pero igual ya de pasada, porque realmente era materia en la que ya había entrado suficientemente y de forma exhaustiva, va necesariamente acompañado con ese plan de inserción sociolaboral sin los cuales no se está ofreciendo rutas alternativas a unas mujeres que no se pueden encontrar en el alambre de un día para otro, sino con esos planes. Y a eso obedece el plan que se está elaborando para su inserción sociolaboral. La señora Fernández Castañón por Unidas Podemos ha comentado la noticia de la Audiencia Nacional de la que se ha condenado por la sección quinta a una mujer que denunció violencia de género y finalmente fue asesinada, pues se ha condenado al Ministerio del Interior. En todos los sistemas hay estos fallos y a estos fallos no hay que hacer guerra de ellos. No se trata de que Interior ahora sea bueno o sea malo. Es que precisamente la labor que se hace cuando se pone de manifiesto los fallos del sistema, sea por actitudes, sean de miembros de la Judicatura, de la Fiscalía, de Policía, de personas que no acabaron de proteger a las mujeres como era su deber, el Estado paga. Lo triste es que unos abuelos y sus nietos tengan que ir a denunciar, a poner de manifiesto que no hubo esta protección contra su madre pese a ver unas denuncias. Estoy completamente de acuerdo en que reforzar la atención primaria es la clave y también la educación. En el mismo estudio de percepción de la violencia sexual realizado por la delegación del Gobierno hace dos años, creo, el 93,6% creo recordar de la población española estaba de acuerdo en que la educación para la igualdad y contra el machismo, la educación afectivo-sexual sana, por supuesto adaptada a la edad de cada niño y de cada niña, era el mejor modo de prevención de la violencia sexual y la violencia de género. Lo fijaban a partir de unos diez años y, sin embargo, el estudio llevado a cabo por la Universidad Complutense de Madrid y la delegación del Gobierno nos está hablando de víctimas a partir de los seis. Así que desde la primaria y adaptado a las condiciones de cada menor, esta es la forma, la única vacuna que tenemos contra el machismo como enfermedad de transmisión social es la educación. Y efectivamente hay que reforzar la atención primaria que es clave. Y también tiene razón en que algo ha disminuido la violencia de género pero no la violencia sexual y en que no debemos señalar, criminalizar a los jóvenes. En todos los estudios, también en la macroencuesta, las personas jóvenes es verdad que manifiestan más prevalencia de violencias, pero también la denuncian más. Así que en ese sentido sí es cierto que algo estamos haciendo bien. Si disminuyen algo es la violencia de género en la que llevamos trabajando conjuntamente quince años. Con lo cual la concienciación, la sensibilización, la formación funcionan. Esta coja en la violencia sexual en la que no hemos trabajado ni muchísimo menos ni teníamos una ley integral como la que espero que ahora sí vayamos a tener. Bueno, respecto de sus señorías de Vox, vamos a ver. Es que yo no le puedo convalidar la carrera de derecho ahora, pero que se lea en la Constitución sí, porque de verdad, a veces puede parecer irónico que al que ustedes se denominen constitucionalistas y los verdaderos constitucionalistas lo dejamos pasar. Pero, hombre, si dice que se ataca el derecho a la libertad de conciencia, mire a ver qué es la libertad de conciencia. Es la libertad ideológica, religiosa o de culto que está en el artículo 16 de nuestra Constitución por una razón histórica, porque salíamos de una dictadura que cometió las mayores atrocidades bajo valio y utilizó como instrumento de control ideológico la Iglesia, en especial contra las mujeres. No me hable de libertad ideológica y me diga también me vulneran ustedes o la ley de violencia de género, libertad de expresión, porque no nos dejan decir que la violencia no tiene género. Lo que acaba usted de decir arregló seguido en un espacio en el que, ahora más en serio o con más gravedad, sí están ustedes perjudiciendo una institución. Usted ha puesto en mi boca palabras que yo no he dicho y las ha calificado como miserables. Cuando esto sucede en la tertulia, sucede en la calle, sucede en un ámbito profesional, hay dos posibilidades, disculparse o ejercitar acciones. La inmunidad parlamentaria no se creó para que ustedes crearan bulos en la calle, los llevaran a sus medios y de esos medios los volvieran a reproducir en el Parlamento, depauperando la institución democrática por autonomía de un Estado social y democrático de derechos. Si este Congreso se convierte en esto, gracias a ustedes, que no están al final del camino recogiendo denuncias, las están creando, las están divulgando y están aprovechando inmunidad parlamentaria que no tienen otros ciudadanos para tratar con debilidad a los fuertes y con fortaleza a los débiles, están haciendo un flaco favor a la democracia y van a acabar poniendo en riesgo lo esencial de nuestras instituciones. Eso sí, en nombre de un derecho a la libertad de conciencia cuyo contenido no sabe lo que dice y un derecho a la libertad de expresión que acto seguido usted contradice con sus propias palabras. La libertad de educación del artículo 23, efectivamente, es el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos dentro de una Constitución que empieza con un artículo 1 que no es solo el de la indisoluble unidad de la nación española, es que el 1-1 dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que proponga como valores fundamentales de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Usted tiene libertad de elegir la educación de sus hijos siempre en libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Si no, no lo llame educación o no se autodenomine constitucionalista. Si no les importa, yo no les he interrumpido pese a las cosas que he llegado a oír. Así que me gustaría que tuvieran el mismo respeto hacia mí. No diga usted que la ley de violencia de género ataca la igualdad ante la ley del artículo 14 hasta que, espero que no suceda, hayan copado definitivamente todas las plazas del Tribunal Constitucional y puedan revocar la sentencia de 2008 en la que el Constitucional dijo y en otras sentencias de esa época algo tan hermoso y tan profundo como que quien te ataca te hace más daño si cuenta con todo el acervo cultural, con la hegemonía cultural. Por eso, por eso la violencia de género hace más daño, por eso no es inconstitucional. Porque hay toda una hegemonía cultural que hunde sus raíces en un sistema machista que ha subordinado a las mujeres y, por lo tanto, intentar salir de esa violencia no solo no es inconstitucional, sino que está de acuerdo con todos los organismos constitucionales, todos los organismos internacionales y con lo que nos define como un Estado avanzado y civilizatorio del que estamos profundamente orgullosas como ciudadanía. A continuación, entronca usted con un derecho constitucional que es el de la presunción de inocencia porque dice que nosotras damos datos de personas, hombres, que no han sido condenados en sentencia. A ver, no necesitaríamos dar los datos si tuviéramos que esperar la sentencia firme, pero entonces le aseguro que todas las mujeres a proteger ya serían víctimas y siete años después todo sería irrecuperable. Es evidente que los gobiernos dan datos para hacer políticas efectivas sobre los datos. No les he oído nunca criticar que la Dirección General de Tráfico dé datos sobre los conductores que matan bajo los efectos del alcohol sin sentencia firme y también es delito, pero eso no les dan pena. Ustedes con quienes al final empatizan es con el agresor al que sienten, digamos, vituperado. Pero alguna vez, alguna vez, alguna vez... Por favor, silencio. ¿Alguna vez han oído a esta delegada del Gobierno contra la violencia de género o, me atrevo a decir a las anteriores, ¿alguna vez nos han oído como Gobierno dar el nombre de un solo agresor? Porque usted, a continuación, de defender el derecho constitucional a presunción de inocencia, me da el nombre de un presunto de en que quedamos. O sea, me dice usted que, ¿por qué no hablo de Fernando Valdés a continuación de haber dicho que yo quebranto la presunción de inocencia cuando yo es la primera vez y porque ustedes ya lo han mencionado muchas veces que hablo de una persona a la que se ha presentado una denuncia y que ha dimitido de su cargo para, bueno, supongo que para preservar el buen nombre del Tribunal Constitucional. Les recuerdo que otro en este caso del PP y actual consejero de Justicia tuvo que esperar la sentencia firme para dimitir del mismo cargo cuando fue magistrado del Tribunal Constitucional muchísimo antes de solo ser denunciado. Pero, en fin, en los casos de abusos sexuales a menores no callamos. Yo no he callado nunca. Me parece distinto no apoyar circos que además pueden afectar más en casos de menores de edad. Se ha apoyado que yo sepa que no estoy muy enterada del caso lo cual es una ventaja porque al menos a estas víctimas no las hemos visto en vídeo, en foto, en redes, en fin. Se ha formado una comisión técnica dentro del IMAS en la que se están buscando responsabilidades políticas para eso sí sirven las comisiones de investigación frente a las responsabilidades penales que se debaten en los juzgados las responsabilidades políticas y me parece que cuanto menos circo hay más protección siempre que se haga un trabajo serio y real. Yo he conocido víctimas de tres años que han sido adoptadas en Canarias después de haber venido en pateria y haber pasado sus tres primeros años de vida en un centro que la madre cuando la ha llevado al pediatra había sido salvajemente violada. Los gobiernos eran de otro signo y nadie montó un circo. Intentamos proteger a las niñas y desgraciadamente la vulnerabilidad de estos niños en algunos centros ha sido una constante en este país y desde luego el maltrato a las personas migrantes muy por debajo del canon que exigimos para nuestros niños. Respecto de los demás menores claro me encantaría que les convenciera en el arte proyecto de ley orgánica de garantía de la libertad sexual los primeros itinerarios de auténtica protección integral previstos además específicamente para violencias de género y para violencias sexuales y lo que de verdad me parece que dije al principio que ojalá no tuvieran que avergonzarse las víctimas y las entidades que nos seguían en estas comparecencias o en los debates públicos vuelven a hablar de chiringuitos y de asociaciones yo afortunadamente solo he tenido relación o conocido a dos compañeros magistrados que públicamente son de Vox uno es Paco Serrano ya no sigo acusado de desviar de 438.000 euros de facturas y ya fuera de la carrera por prevaricación y el otro es que tienen sentencia tienen sentencia tienen sentencia por prevaricación y otro es el juez Alba también tiene sentencia por prevaricación cohecho falsedad exactamente los mismos delitos que su prensa y sus voceros nos atribuían a los demás y bueno la verdad es que ni siquiera quiero ampliar su altavoz porque de verdad rogaría silencio ni siquiera quiero ampliar está interviniendo un segundito por favor está interviniendo la delegada ahora hay un turno de réplica que va a ser utilizado por todos los grupos parlamentarios rogaría por favor respeto respeto que está interviniendo la delegada de gobierno como todos hemos respetado el turno que tiene cada grupo parlamentario gracias no tiene el uso de la palabra por favor es que me gustaría no entre en debate conmigo con la presidencia por favor le rogaría que utilice su turno de réplica es que me gustaría y desde luego no era mi intención hablar de estos temas y no amplificar más esto pero porque de verdad que me preocupa la degradación de la institución que supone no porque no podamos contestar y luego salgan diciendo no me contesto pues si le contesto la respuesta evidentemente no le gusta pero a mí lo que no me gusta es la realidad que encierra la verdad de esa respuesta respecto del Partido Popular es verdad que fue un pacto en el que intervinieron ustedes por eso creo que Unidas Podemos lo considero yo no estaba en esa legislatura porque había dimitido por una querella falsa del ministro Soria del PP ¿se acuerda? bueno pues yo no estuve en el pacto por esto pero si hubiera estado supongo que también me habría parecido que se quedó corto por supuesto en estos mínimos claro que estamos de acuerdo y por eso estamos intentando ahora desde el gobierno ir un poco más ha nombrado también al magistrado del Tribunal Constitucional y dice no dicen nada porque en unos casos guardamos silencio y en otros no le aseguro y le aseguro porque es que es verdad y puedo demostrarlo o pueden intentar demostrarlo que no es la excepción es la regla general nunca he mencionado el nombre de ningún imputado acusado o sospechoso de violencia trabajamos sobre las víctimas entonces precisamente hay una directiva la 343 de 2016 tanto de la Comisión como del Parlamento de la Unión Europea que fíjense que queriendo aumentar las garantías de ese derecho a la presunción de inocencia del que tanto hablan expresó expresó esta directiva 343 que no solo se puede quebrantar la presunción de inocencia de un acusado por en un proceso penal sino que también podría ser si las autoridades de un país y todas las que estamos aquí lo somos si las autoridades de un país lo presentaban como culpable en vez de como sospechoso miren a ver si yo no he quebrantado nunca la presunción de inocencia de ninguno pero ustedes aun con el amparo de la inmunidad parlamentaria o quizá también fuera de aquí o quizá también en redes y en medios de comunicación si están incumpliendo esta directiva que también es derecho español seremos las primeras interesadas en conocer este el resultado de este procedimiento pero no pero los derechos el juego constitucional en el juego constitucional son tan importantes las formas como el fondo porque las formas son precisamente de las que nos hemos dotado para llegar a un fondo que merezca la pena y que sea digno de tal nombre de estado de derecho ha mencionado usted la agravante de género que apareció en primera instancia porque esto seguramente se recurrirá un juez al que también conocen bien y que ha sido noticia esta semana la agravante de género por la utilización durante unos meses de la tarjeta de una asistente que es la víctima de este delito de la que creo que también estamos hablando de más y faltando al respecto por razones ideológicas pero bueno pensé que me iba a decir que como era posible que se apreciara el agravante de género en otra víctima y no en el acusado Villarejo le digo yo que pensé que me iba a decir eso digo es que eso nos ha llamado mucho la atención pero bueno está la audiencia nacional encima así que seguramente tendrá ocasión pronto de pronunciarse sobre este auto no le puedo decir más claro que he hablado de esta sentencia le he hecho una crítica puramente jurídica a la denuncia sin que se haya archivado el delito anterior exigencia ineludible del 453 del 56 del código penal y al delito contra la intimidad sin denuncia de la víctima previa que es absolutamente ineludible conforme a los artículos 197 a 202 del código penal estas son las críticas que yo he hecho y ahora que me lo que me lo sugiere es cierto que se echa de menos la gravante de género al menos en quienes cometieron inicialmente este delito salvo que dependa también de la de la ideología de la víctima guión acusada eso técnicamente en otros en otros aspectos no me no me meto lo sobre la comisión técnica de investigación también me reitero o sea no repito lo del lo del escándalo pero sí que de verdad se lean con cariño o pensando en esos jóvenes y en esas jóvenes de de Baleares que por primera vez el anteproyecto establece ese itinerario específico para niños y niñas que sufren violencia sexual y se persigue la explotación sexual en cuya persecución desde luego estamos de acuerdo y a lo que he dedicado también profesionalmente una 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 parte de mi vida sobre la COVID-19 que es una triste realidad insisto en que es muy triste es una pandemia sobre otra pandemia pero mucho más triste las consecuencias sin el paraguas de lo colectivo y sobre todo muchísimo más desigual sin políticas públicas que son a las que las más vulnerables no pueden acudir en derecho hay un una frase bastante cruel que dice que el derecho penal es el civil de los pobres pues eso que cuando se le quita la palabra el paraguas a quien perjudica es a quien no tiene a quien no tiene otro como yo le dije a su a su señoría de de ciudadanos y respecto por último de las preguntas o comentarios del del PSOE le tengo que agradecer el análisis que ha hecho de la macro encuesta porque a mí no me había dado tiempo a desmenuzarla y creo que ha sido un análisis absolutamente acertado sí que es verdad al respecto del 016 que si queremos le contesté un poco antes también pero si queremos que de verdad sin bajar la calidad o incluso subiéndola pueda atender que no es lo mismo que asistir asistir es como puntual atender atención integral a todas las víctimas de violencia machista tiene que ser otro tipo de sistema igual no se llama 016 igual es otro teléfono en el que sin anonimato pueda haber una atención sociolaboral o al menos derivación pero claro está con un seguimiento quiero decir pero para esos proyectos tan grandes igual que para el de mejorar tecnológicamente a Tempro y los dispositivos que hacen mucha falta la verdad es que nos gustaría convencer a Europa de que esos proyectos de digitalización y esos proyectos verdes son compatibles con proyectos que cuiden especialmente a las mujeres y que compensen una historia de subordinación en derechos humanos y además de compartir la macro encuesta en el análisis respecto de la macro encuesta únicamente acabar con una con algo que creo que también es una esperanza respecto del estudio de menores es verdad que las menores víctimas que han convivido con la violencia de género las adolescentes perdón y los adolescentes tienen tres veces más riesgo de convertirse en víctimas de reproducir el rol de víctima y el de agresor pero la buena noticia es que respectivamente el 75 y el 65% no lo reproducen es decir no estigmaticemos sé que no lo es pero es que es importante decir tienen más riesgo y además salen adelante luego algo a veces conjuntamente por supuesto y sin atribuirme ningún mérito personal estaremos haciendo bien muchas gracias señora presidenta invoco el artículo 72 eh